¿Qué? ¿Vas a hacer qué? Voy a salir al aire. El señor Casimir me convenció que es lo que hay que hacer. Disolvencia y vamos a comercial. Volvemos en un momento, después del corte. De acuerdo, pero necesito las preguntas primero. No tienes de qué preocuparte, Lisbon. Yo ya las he revisado. Ed, cuando volvamos de la pausa comercial, vamos con la información del progreso en el caso de Cassiflod. Excelente. ¿Ya llegó el señor Jane? Ya va para allá. ¿Listo? Vamos. ¡Al espectáculo! Vayamos a que lo maquillen. Póngale labial y rubor. Tara, ¿moviste mis anteojos? Tara. Tara, tierra, llamando a Tara. ¿Tú moviste mis anteojos? No. Primero vamos a comenzar con estos diapositos. Sí, y después seguimos con este bloque. Primero, daré el informe del progreso del caso hasta ahora y seguiré con usted. Claro, Ed, y voy a rematar diciéndote cómo se encontró al asesino. ¿Ya tienen al asesino? Sí. Pues, es fabuloso. ¿Quién es? ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que los dio hasta él? Todo estaba en el auto, Ed. ¿En el auto? Es nuevo para mí. ¿Y qué, nos vamos a olvidar del clima? Ed, estamos al aire en 3, 2, 1. Yo soy Ed Hunt con un informe especial sobre el caso de homicidio de Cassie Flood. Patrick Jane es un consultor del Buró de Investigaciones de California. Hola, Ed. Señor Jane, tiene una excelente nueva información en el caso del homicidio de Cassie, ¿cierto? Sí, así es, Ed. Ahora, el auto de Cassie fue saboteado, pero antes de eso recibimos una nota que se conectaba con una historia de Cassie sobre la pista de carreras Bell-Clen. ¿Están estas cosas conectadas? Pues, esa era una de las líneas de investigación. Tienes razón en eso, Ed. Pero resulta que no estoy aquí para hablar de eso. Ah, ¿no lo está? No, ¿qué rayos hace? ¿Se salió del libreto? Sí, suele hacerlo. Ah, Tara, dime, ¿conoces a Tommy Volker? Ah, no, pero sí sé sobre él. Claro, Ed, tú conoces a Tommy Volker, ¿no? Agente Jane, usted iba a decirnos sobre el reportaje de la pista. La señorita Cassie Flood le dijo que quería hacer un reportaje de Tommy Volker y la masacre del pueblo en el Amazonas, ¿cierto? Hay que ir a un corte. Esto sí es televisión. Sigan transmitiendo hasta que diga. Tú y Tommy son viejos amigos, ¿cierto? Ustedes corren aventuras juntos, como el Rally de Dakar. Ustedes son aventureros, ¿no? Señor Jane, estas no son las preguntas que se acordaron. El Rally de Dakar es una carrera de resistencia. Tú y el señor Volker deben saber mucho sobre autos. Es suficiente, suficiente. ¿Niegas que competiste en el Rally de Dakar con el señor Volker? Jamás lo negaría. ¿Y no niegas tener el conocimiento necesario para sabotear el auto de Cassie Flood? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Niegas que estos son tus anteojos? Bueno, sí. Se parecen a los míos. Ajá. Estaban en los escombros del auto de Cassie. Ah, pues eso es imposible, porque no los estaba usando. Yo... Yo no... Los olvidé en su auto. Pero entonces, ¿sí admites haber saboteado el auto de Cassie? No. Lo juro por Dios, no. Ah, creo que eso cuenta como admitir hacerlo. ¿No lo crees? Arréstalo, Choco. Volveremos después de una pausa comercial. Lueve. 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 Gracias por ver el video.